Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Bueno, pues es una fecha importante este año para la Unión de Padres de Familia, quien en coordinación con la Dirección de Secundarias Técnicas a través de ADJES Media realizamos este programa, Papás Participando. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a una primera cápsula que nos ha preparado Luz de Carmen sobre un tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a verla. Durante la adolescencia comienza el interés por relacionarse con personas de su misma edad de una manera muy diferente a la cual la hacían durante la infancia, por lo que comienzan a darse las primeras relaciones de noviazgo. El noviazgo es una etapa muy importante ya que contribuye directamente en el desarrollo de la identidad y la maduración afectiva. Promover valores como el respeto, una adecuada educación sexual y claridad en los objetivos del noviazgo permitirá a los adolescentes disfrutar de esta etapa. Bien, pues vamos a platicar hoy sobre un tema que no solamente es de interés para los papás, por supuesto todos lo son, pero también para los jóvenes en lo particular, porque es una etapa donde este tema nos va a ayudar muchísimo a aprender y a reflexionar a nosotros como también a los papás lo hicimos en su momento. Hablaremos de la educación para el noviazgo, del noviazgo. Para ello nos acompaña y agradecemos muchísimo a la maestra Guadalupe Alvarado, quien es presidenta de la Unión de Padres de Familia de la Ciudad de México, coordinadora de varias actividades y conferencista de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en la Ciudad de México. Lupita, gracias, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues empecemos con nuestro tema, la educación precisamente para el noviazgo. ¿Qué es? Primero, ¿qué es el noviazgo? Bueno. Para que entendamos y partamos de lo que es el noviazgo, ¿qué es? Claro que sí, mira, el noviazgo podemos entenderlo como la interacción de las personas manifestando su preferencia sexual, manifestando su condición emocional, manifestando su desarrollo de afectividad. Eso es el noviazgo. Esta definición que nos das de noviazgo es muy técnico, cuando todo mundo lo que preguntamos en ciertos momentos, en ciertas etapas de la vida es cuando ya tienes novio, ya tienes novia, entonces esta parte de esa relación que tú nos estabas hablando. Ahora bien, viene la pregunta para nosotros, para los papás que estamos con nuestros hijos en esta edad, en la adolescencia, ¿en qué momento es conveniente tener noviazgo? Es conveniente, porque lo que tú acabas de decirnos es que precisamente los chicos y las chicas en esta etapa empiezan a descubrirse, empiezan a gustarse, unos empezaban quizás un poquito antes saliendo a la primaria, pero ya en la secundaria es declarado que a mí me gusta, yo le gusto, y entonces ya estamos en esa dinámica. Yo no quisiera entrar en la polémica si es conveniente o no es conveniente en la edad de la adolescencia, en la etapa de la secundaria, tener una relación de noviazgo. Lo que tenemos que entender es que esa expresión afectiva es una situación natural, es parte del desarrollo emocional. Lo que para mí resulta interesante en este tema es atender a los puntos que se deben de educar dentro de este tiempo de la adolescencia. Empezaremos por cinco tareas básicas. Tenemos que tener atención en el desarrollo físico, en el desarrollo emocional, en el desarrollo de relaciones interpersonales, en el desarrollo de valores y en el desarrollo de independencia que tendrá que ver con nuestro propio concepto de proyecto de vida. Creo que eso es lo más importante antes de pensar, ¿será conveniente que mi hijo adolescente o que mi hija adolescente tenga novio o novia? Es un proceso natural, es parte de su aprendizaje. Lo importante es, ¿cómo voy yo a guiar a mi hijo en esta etapa y en esta interacción natural de sus emociones? Que además es una etapa muy bonita, ¿no? Es una etapa que nos, bueno, los que ya hemos pasado por ello nos recuerdan muchísimas cosas muy bonitas, muy emotivas, muy agradables. Inclusive también hay partes tristes, duras, que tenemos que recordarlo. Pero a nosotros como papás, ¿qué debemos hacer aquí, Lupita? ¿Cómo podemos ir identificando? Porque tú nos acabas de mencionar de cinco aspectos que son importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta como padres de familia cuando una relación de este tipo de noviazgo se empieza a dar. Pero, ¿cómo descubrirlo? Porque a lo mejor nuestros hijos no nos quieren decir, no nos quieren comentar. Y en algunas ocasiones a lo mejor tenemos esa oportunidad de poder platicar directamente con ellos. ¿Qué nos recomiendas primero? O sea, es irlo percibiendo de repente, hijo, ya me di cuenta que tiene, o que pretende tener novio, o tiene alguien que le esté buscando, o es conveniente empezar a platicar sobre este tema con ellos. Porque además es un tema que debemos tratarlo más en el hogar. Quizás inclusive se acerquen con sus maestros, para los maestros van a decir, bueno, pues si te gusta, dile, si no te gusta, no, en fin. Sí, habrá distintas opiniones, pero quizás aquí la que pesa muchísimo es la de los papás. Hablar acerca del noviazgo con nuestros hijos implica todo un reto dentro de la educación, como otros temas más. Por ejemplo, otro transversal sería el tema de la sexualidad. Entonces, lo que es aquí muy importante es que desde el seno familiar se puedan ir abriendo estos canales de comunicación, en donde se toquen estos puntos, en donde sea un tema coloquial, un tema de la sobremesa de la cena o de la comida, el poder hablar de estas necesidades que van teniendo nuestros hijos y abordarlas con naturalidad, con respeto y con confianza. No esperar hasta que nosotros supongamos que nuestros hijos están en una relación de noviazgo o esperar a que nuestro hijo se acerque a preguntarnos, sino este tipo de temas deben de abordarse con toda naturalidad dentro de nuestro hogar. Otro aspecto también muy importante será la manera en como nosotros, como padres de familia, como pareja, como matrimonio, reflejamos el amor y la relación de pareja hacia nuestros hijos. Hay que recordar que también el noviazgo es esta preparación para el matrimonio, no aplicada en la adolescencia, pero sí tiene que ver la afectividad y el amor que nosotros representamos para que nuestros hijos lo conciban de igual manera. La seriedad que implica el tener una relación de noviazgo, para que los chicos lo puedan entender, es muy importante, como lo acabas de mencionar tú en este instante, pero también puede implicar distracción, distracción de los estudios, porque obviamente ahora mi atención se empieza a volcar sobre la persona que me gusta y con la que voy a entablar o pretendo entablar una relación que va más allá de la amistad y donde implica los sentimientos a mayor exposición todavía más, inclusive quizás tal vez que la amistad, porque pues es la persona que me gusta o le gusto, etc. Entonces, esto puede llegar a implicar alguna distracción en sus actividades normales, cotidianas, así como también en las actividades escolares, por estar pensando o queriendo atender a la chica o al chico. Esta parte que mencionas es muy importante y al mismo tiempo nos lleva a recordar las cinco tareas que mencionábamos al principio del segmento. Entonces, será muy valioso poder ayudar a nuestros hijos, recordemos, en el desarrollo del manejo de las emociones, la afectividad, ahí tiene que estar muy presente, y también en el desarrollo de los valores, es decir, dar responsabilidad, dar prioridad a determinadas actividades, y también tendrá que ver con nuestro proyecto de vida. De tal manera que el noviazgo en la adolescencia debe de considerarse como una oportunidad de poder interactuar con otros, mi afectividad, pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad de lo que yo quiero hacia mi persona, empezando por el respeto, por un adecuado autoestima que no me lleve a relaciones que me absorban mucho tiempo, o incluso que no me lleve a relaciones de codependencia o de destrucción. Se van enlazando unas con otras y va haciendo mucho manejo de nuestras conductas también, ¿no? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? Porque ante esa situación, efectivamente, de donde alguna ruptura, alguna situación, que obviamente se presenta en las relaciones humanas, y en este caso una relación de carácter sentimental, puede llegar a provocar daños muy fuertes, sentimentalmente hablando, inclusive pueden llegar a temas de carácter físico en algunas ocasiones, quien pueda a lo mejor llevarlo a temas extremos, pero en términos generales, el tema sentimental es el que queda más fuertemente afectado. ¿Cómo ayudar? Ahí corresponde a los papás, o implique en ocasiones buscar la ayuda profesional externa, que puede ser en la propia escuela, o quizás buscando con algún profesional terapeuta fuera de allá. ¿Cómo saber de qué tamaño es ese problema? En un principio, la responsabilidad es de los padres de familia, manejando de una manera adecuada esta parte que tienen ellos mismos, la presencia paterna, la figura paterna, la figura materna, en correlación a cómo ellos manejan el respeto, la afectividad y el amor desde su matrimonio. Cuando ya se necesitan otro tipo de apoyos, porque nuestros hijos desafortunadamente han entrado, y no necesariamente tiene que ser en relación de noviazgo, puede ser en relaciones también de amistad, en situaciones de violencia, de codependencia, en relaciones no sanas, pues sí es recomendable poder acudir a personas que nos puedan ayudar, para profesionales que nos puedan ayudar en esta área. Pero lo importante aquí es siempre el prevenir, por eso hablamos de la educación, la educación en el noviazgo. Entonces, la educación nos lleva a una instancia de prevención. Para que nosotros podamos entender esto, debemos de asumir la responsabilidad de crear en nuestros hijos esa fortaleza de autoestima, y esa fortaleza de expresión, de sentimientos y de manejo de emociones, a través del mismo trato que nosotros les damos, de la misma aceptación que nosotros tenemos para con ellos. A veces pareciera extraño, pero la aceptación que tienen los padres hacia con sus hijos, desde el desarrollo físico, hasta el desarrollo intelectual, marca muchas pautas para que este ser humano, este adolescente, vaya creciendo en la fortaleza necesaria de poderse querer a sí mismo para no codepender de otro tipo de situaciones. Y al quererse a sí mismo, entonces también entiende cómo otros lo deben de respetar. Esto que mencionas, ya es importante que los padres de familia pongamos atención, y también los chicos jóvenes, ustedes pongan atención, porque resulta que alguna de estas relaciones puede ser dañina y destructiva. Tenemos muchos casos documentados por psicólogos, por pedagogos, donde los jóvenes, sobre todo en mayor caso las chicas, reciben tratos de violencia, de violencia física, de violencia psicológica, y lejos de ser una relación que construya, que es una parte, decíamos al principio, bonita, en esa parte de donde vamos creciendo, aprendiendo y conociéndonos un poco más, ya desde esta óptica, como padres, como jóvenes, y viendo a nuestros hijos crecer, pero este tipo de relaciones puede ser demasiado peligrosa, puede ser inclusive destructiva, y en unas ocasiones, como hemos podido ver, puede llevar hasta daños físicos, ya no solamente a los sentimentales, sino daños físicos, por el grado extremo de violencia, que se puede llegar a presentar en algunos de ellos. Así es, y todo está justamente dentro del conocimiento de uno mismo, el autocontrol, el autodominio, y el correcto manejo de las emociones. ¿No? Ahora, en algunos casos, creo que es muy conveniente que nosotros vayamos aprendiendo y conociendo, suponiendo, Lupita, y los papás que nos están haciendo el favor de escuchar y ver, a través de los distintos dispositivos, ¿no? Ahora tenemos cómo establecer reglas, si se puede, de alguna manera, en la relación de noviazgo que sucede con nuestros hijos, porque si, por un lado, yo le estaba dando una serie de pautas a mi hijo, una serie de normas de, aquí hay que llegar a esta hora, se hace la tarea de este tiempo, tienes disponibilidad de esto, los fines de semana son familiares, porque ahora, el tener una relación de noviazgo, implicará que a lo mejor el fin de semana, la chica o el chico está invitando a nuestro hijo, a participar de algún evento familiar, etcétera, entonces, eso empieza también a sustraer un poco de las propias actividades y la convivencia de la propia familia, ¿qué hacer ahí? Porque puede ser un poco, a lo mejor, más rudo el tener que decir el horario, las normas, las pautas de conducta que ahora debieran de ser, o simplemente dejarlo, suelto dejarlo subir, como dicen algunos. Hay que irnos un paso antes, ¿no? Porque aquí estaríamos hablando ya también de un, noviazgo, el ejemplo que tú planteas, yo lo veo como un noviazgo ya más formal, ¿no? Un noviazgo de adolescentes, entonces, hay que irnos un paso antes. Las relaciones de noviazgo de los adolescentes, tienen que ver todavía con esta cuestión, de fortalecer esa amistad, ¿no? Tal vez mi mejor amigo, también me atrajo físicamente, y entonces ahora, somos novios, y compartimos estas cosas de mejores amigos. Y vemos que la relación de noviazgo ahí, no es todavía tan formal, tan formal como para empezar a hacer, también interacciones, en fines de semana, con relaciones con, con las, con la familia del novio, o de la novia. Eso yo lo visualizo para un noviazgo, de una edad más adelante, de una etapa más adelante, una situación más formal. Pero sí. Porque van a querer salir, y de alguna manera, dices, a ver, ¿cuándo pueden salir? Exacto. O solamente la puede ver, o lo puede ver en la escuela, en el horario de la escuela, en sus recesos, o más tarde, cuando tienen alguna, esta actividad, este, cultural o deportiva, extraordinaria, o pueden los fines de semana, verla. Entonces, ese tipo de cosas, a lo mejor, pueden llegar un poco a, a provocar fricciones, o alguna discusión en casa, decir, oye, pues solamente la puedes ver en la escuela, oye, pero no, es que el noviazgo es de otra manera, lo argumentarán los chicos, pero nosotros tenemos esa responsabilidad, de poderles ayudar, de poderles conducir, porque como tú bien lo has dicho, esta relación de noviazgo, es una amistad que va un poco más allá, y está creciendo, y requiere precisamente de esa atención, para que no lleguen a cometer errores, que, que bueno, todos conocemos, hemos vivido, y queremos cuidar de alguna manera, pero sucederán. Las reglas de conducta, tendrán que ver, con las reglas, que nosotros establecemos, para una sana convivencia, y de ahí entonces, habría que cuestionarnos, algunas preguntas, muy interesantes, como, ¿qué es lo que yo realmente pretendo? ¿Esto para mí funciona? ¿Por qué lo quiero hacer de esta manera? Y no aplica solamente en el noviazgo, aplica para tomar decisiones, en otras áreas también. Me estoy refiriendo, a poderles ayudar, a ser personas, que argumenten más, lo que quieren, personas más responsables, de su toma de decisión, pero también nosotros, como padres de familia, responsables siempre, de tener reglas, y horarios, adecuados, a la edad, y a lo que pretendemos, y queremos lograr, con nuestros hijos. Todo esto que estamos nosotros analizando, y reflexionando, resulta muy importante, interesante, porque es una situación, que se nos va a presentar a todos, ya sea, en el inicio de la secundaria, o casi al final, porque cada uno de ellos, irá creciendo, y madurando, de una manera distinta, y las circunstancias, que se presenten, y su dinámica, también hará de esto. Vamos a continuar, platicando sobre este tema, pero antes, los invitamos, Lupita, vamos a ver, otra cápsula más, que también la unión de padres de familia, a través de Luz de Carmen, que es lo que le hemos llamado, un dato interesante. Les invitamos a verles, sobre este mismo tema. La encuesta nacional de juventud, dice que el 36% de los jóvenes, que han tenido pareja, tuvo su primer noviazgo, entre los 14 y 15 años de edad, de ahí le siguen, entre los 12 y 13 años. Finalmente, entre los 16 y 17 años, se presenta un porcentaje menor. Bueno, pues, unos datos importantes, interesantes, que nos da esta encuesta, sobre la juventud, acerca del noviazgo, en qué etapas, y en qué momentos. Así es. Algo que tú también mencionabas, hace unos instantes, cuando iniciamos el programa, es que, noviazgo no es igual, que sexualidad. Así es. Independientemente, de que somos seres sexuados, y que nos gusta una persona, precisamente por esa misma naturaleza, noviazgo no implica, obviamente, tener relación sexual. La relación sexual, se puede tener, fuera del noviazgo, pero creo que aquí, lo que estamos buscando, es que las personas, puedan crecer, como personas, en esta, en esta forma de relacionarse, diríamos, poco más cercana, sino tan íntima, pero por lo menos, poco más cercana, porque abre uno, sus sentimientos, su corazón, a la otra persona. además, además también, de entender, qué es lo que se busca, con esta relación, de noviazgo, y que tiene, diferentes etapas, dependiendo, de la edad, en la que, en la que estemos hablando, ¿no? Es muy importante, cuando empieza, a ver este tipo, de relaciones, y de expresión, de afectividad, acercarnos, con nuestros hijos, hacerles saber, lo valioso, que ellos son, como personas, reforzar mucho, la importancia, de la integridad, y la dignidad, que ellos tienen, como persona, y entender, también, cómo ellos, deben de relacionarse, con otras personas, a través de ese, respeto, de dignidad, y de integridad. ¿Qué pasa, cuando nos mandan, llamar, de la escuela, porque, estaban echando novio, en la escuela, porque, probablemente, van en el mismo salón, se sientan juntos, como sucede, con muchos programas, que hemos visto, programas nacionales, o extranjeros, donde las parejas, empiezan a, este, a convivir, en los salones de clase. Ahora, ¿qué sucede, cuando, obviamente, los chicos buscan, estar sentados juntos, porque, pues, ya tienen esa relación, noviazgo, si es que están en el salón, o, cuando están, a lo mejor, en los horarios de descanso, de receso, cuando tienen esa posibilidad, de convivencia, y donde, en algunas ocasiones, puede que ya resulte, lo digo así, entrecomillado, incómodo, para la relación en la escuela, porque, bueno, pues, si están echando novio, como coloquialmente decimos, y realmente, bueno, en la escuela, los directivos, los maestros, lo primero que dicen, estamos en la escuela, y hay que poner atención en eso, entonces, ¿qué papel juegan ahí, también los maestros, los directivos, de nuestras secundarias, y, por supuesto, los papás, porque van a ser los informados, de que estaban echando novio, decir, afuera de la escuela, lo que quieran? Bueno, los padres de familia, tenemos que tener presente, las mínimas normas, de conducta, dentro de la parte ética y moral, que aplican para todo, no solamente para el noviazgo, voy a poner un ejemplo, muy, muy, este, fácil y muy concreto, es el pensar en, lo que tú no debes de hacer, ¿no? Tú no comerías con las manos, por ejemplo, cuando te inviten a una casa ajena, no comerías con las manos, tienes que usar los cubiertos, y muy bien, entonces, hay cosas, que nosotros, no debemos de hacer, porque marcan el comportamiento ético, y eso los padres de familia, no lo debemos de perder, nunca de vista, debe de ser, una constante, en la educación, y en el acompañamiento, de nuestros hijos, ¿sí? El buen ser, y el buen hacer, entonces, tendrá mucho que ver esta parte, con que nuestros hijos sepan, conducirse, dentro de esta relación, de una manera, adecuada, y ahí entra también el tema, pues del pudor, no solo el respeto, sino también el pudor. Claro, porque también, ahí hay que, ayudarle, a que comprenda, enseñarle, el respeto que debe de haber, por la otra persona, por el trato, con la otra persona, porque el simple hecho, de ser novios, no significa, que puedo disponer, a como yo quiera, de su cuerpo, que también sabemos, que puede ser un tema, de agresión, y de violencia, porque los estereotipos, o los modelos aspiracionales, que nos muestran, novelas, series, o películas, demuestran lo contrario, y no hablan ninguno, de un respeto, de un cuidado, porque, el hecho de que tú me hayas abierto, las puertas de tu corazón, hablando, en el caso de cada uno de los chicos, ya sea de uno, del otro, o ambos, por supuesto, tiene que haber un respeto. Si tocas algo muy importante, actualmente la sociedad, nos maneja, un estereotipo, de relación, y de noviazgo, a lo mejor, muy diferente, a lo que en casa, a mí me están diciendo, entonces, tenemos que entender una cosa, los seres humanos, somos seres, eminentemente sociales, y siempre, vamos a tener también, educación, y influencias del exterior, pero es aquí, en donde entra, otra de las cinco tareas, que decíamos, el desarrollo, de los valores, el desarrollo, del adquirir estos valores, pero no sólo, aprenderlos, porque así me enseñaron, desde pequeño, sino, llevarlos a cabo, dentro de mi vida, porque entiendo, que eso es lo que para mí, trae un bien, hay que estar muy atentos, nosotros podemos enseñarles, a nuestros hijos, desde pequeños, el valor del respeto, el valor, de la responsabilidad, de la honestidad, pero cuando ellos ya son adolescentes, estos valores los cuestionan, y los cuestionan, porque ellos están buscando, su propia identidad, entonces nosotros, como padres de familia, y como maestros, debemos de ser, modelo, efectivo, y activo, de esta forma de vivir, de estos valores. Esto que mencionas, el ejemplo, que los padres, podamos dar a nuestros hijos, en general, para la vida, en su proceso educativo, aplica, y aplica bastante, para el tema del noviazgo, porque, de la manera que ellos vean, que nosotros tratamos, a nuestra pareja, y hacia nuestro cónyuge, ellos verán, en eso también, otro ejemplo, donde puede haber, o debe de haber, esa, no solamente armonía, sino además, una adecuación, una concordancia, entre lo que le estoy diciendo, y lo que estoy viviendo, en este proceso, de convivencia, en familia, y sobre todo, en la pareja, bueno, yo puedo decirlo, con ejemplo personal, porque, mi esposa y yo, nos conocimos desde pequeños, en la primaria, desde primaria, crecimos juntos, en la primaria, y la secundaria, comenzamos a hacernos novios, en la secundaria, pero, este, después que lo comentamos, años después decimos, bueno, era un noviazgo, de juego, así es, de juguete, porque bueno, de alguna manera, es el empezar, a despertar, para todo esto, pero, pasaron los años, después nos volvimos a reencontrar, y había una serie, de elementos en común, que habíamos vivido, y, nos casamos, este año que viene, estaremos cumpliendo, 25 años de casados, así es que, el, este, el noviazgo, bueno, pues sí, como tú decías, representa así, una preparación, muchos de nuestros amigos, que fueron, o empezaban con novios, en la secundaria, no necesariamente, se casaron, pero, vamos, es una manera, de poder ir entendiendo, y comprendiendo, qué importancia tiene, y cómo ir ayudando a nuestros hijos, hay bibliografía, no, Lupita, hay libros que nos pueden ayudar un poco, en este tema, para que los papás también, en esta época, en este momento, que es distinto al que, al de hace varios años, podamos ir teniendo alguna, orientación, alguna, guía, sobre el tema, del noviazgo, que implica la parte sentimental, la parte de relación, minos, que es una editorial, muy interesante, tiene temas, sobre educación, sobre sexualidad, y noviazgo, yo quiero, recomendarles, de una manera, muy especial, este editorial, minos, porque además, son muy ágiles, en la lectura, y por otro lado, tenemos, también, el compendio pedagógico, en educación, para los hijos, de editorial Trillas, de Marcela Echavarría, que pues también, es un poquito más, más elevada esta lectura, pero yo creo que, para padres de familia, la colección de minos, es algo, muy adecuado. Sobre todo, porque hay una parte, que es importante, también resaltar, si viene la, la ruptura, la terminación, de esa relación, y estamos precisamente, en esa época, puede tocarnos, en la época de los exámenes, puede tocarnos, en un momento, que sale de vacaciones, y rompieron, en fin, son chicos, son alzantes, están viviendo, esa etapa, eso puede, causar, algún sentimiento, y una sensación, de tristeza, inclusive, hasta de depresión. Pero aquí, hay que recordar, el manejo, de mis emociones, tengo que identificar, lo que siento, y ponerle un nombre, y qué es lo que hago, cuando me siento, de esta manera, qué me ayuda, qué necesito hacer, para entonces, salir, de esa emoción, poderla expresar, eso es, muy importante. Sobre todo, porque ahí, estamos los papás, pero también, están los amigos, y las amigas, y ante esta situación, de rompimiento, de esta relación, hay una serie, de opiniones, no quiero decir consejos, porque a lo mejor, es demasiado elaborado, pero hay una serie, de opiniones de ellos, que se suscitan, ante esta situación, que pueden, en la medida, de los casos, llegar a confundir, a los chicos, ante esta situación, y sin duda, creo que el papel, que los papás, y en este caso, en segundo lugar, los maestros, podremos hacer, frente a una situación, de esta naturaleza, ¿no te parece? Darle la importancia, que tiene, todos los sentimientos, que nuestros hijos, adolescentes, expresan, en alguna, en algún momento, de esta etapa, tienen importancia, ¿no? Me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, hay que darle, la importancia de vida, porque de esa manera, nosotros estamos ayudándoles, a salir, de ese estado de ánimo, a fortalecerse, y a seguir adelante, hay que recordar, ¿no? Esta etapa, me permite, mostrar mis emociones, y me permite, entonces, también, madurar, para la siguiente, que es la juventud. Claro, y bueno, estando bien, temas que son también, importantes, recordemos que, la Unión Nacional de Padres de Familia, es una institución, que colabora, con la División Secundaria, técnicas, desde hace ya algún tiempo, en diferentes temas, de formación, para maestros, para padres de familia, y también para los jóvenes, recientemente, estamos trabajando, con algunas secundarias, en donde estamos ahí, bueno, queremos dar también, una serie de datos informativos, que son importantes, y queremos hacerlos llegar a ustedes, tenemos otra cápsula, otra cápsula más, que son, específicamente, para ustedes, sobre eventos, actividades, que son trascendentes, y que debemos de poner atención, también en ellos, y que nos sirven de información, adicionalmente, al tema que estamos viendo, vamos a ver esta cápsula, que también, tenemos ahorita, ella nos la prepara, este, Jessica, Jessica la tiene ahí, vamos a ver a Jessica, por favor, gracias. En días pasados, durante la celebración, de nuestro 100 congreso, y cuarta cumbre, iberoamericana, premiamos a dos profesores, que fueron nominados, para ganar la medalla, Alonso Lujamio, por eso, quiero aprovechar, este espacio, para felicitar, al maestro, Carlos Gilberto Ortiz Díaz, de la secundaria técnica, número 32, que fue ganador, de dicho concurso, y a la ingeniera, Ludmila Holcoba Borna, gracias a todos, sus alumnos, compañeros, y conocidos, que hicieran posible, que ellos, obtuvieran esta presea, el fomento, en la lectura, en los niños y adolescentes, es importante, por eso, del 10 al 20 de noviembre, en el parque Bicentenario, ubicado en la avenida, 5 de mayo, número 290, podrás disfrutar, de la feria internacional, del libro infantil y juvenil, este espacio, es creado, con la intención, de sensibilizar, a los pequeños, a través de talleres, culturales y artísticos, ven y asiste, con toda tu familia, el evento, es totalmente gratuito, mantener el cuerpo sano, es fundamental, para el buen desarrollo, de los adolescentes, ten en cuenta, dicho consejo, y participa en familia, este domingo, 12 de noviembre, en la carrera, de la liga de la justicia, el evento, se llevará a cabo, en el circuito, estadio azteca, avenida de limán, a partir de las 7 de la mañana, regístrate lo antes posible, ya que el copo es limitado, gracias polo, regresamos contigo, contrario, Jessy, muchísimas gracias, toda la información, que nos das, nos es de utilidad, a los papás, a los maestros, a los jóvenes también, vale la pena recalcar eso, Lupita, que recién que acaba de suceder, el congreso de la unión, el congreso por los 100 años, cada año hace la unión, un congreso, este año fue por 100 años, uno de los ganadores, de la medalla, Alonso Lujambio, que es este certamen, que la unión nacional, padres de familia, hace abierto, a todos los maestros, de escuelas públicas, y privadas, de todos los niveles, lo ganó un maestro, de aquí, de las secundarias técnicas, nos da muchísimo gusto, así es, este maestro, está en la secundaria técnica, número 32, y es maestro, de educación física, de educación física, pues muchísimas felicidades, porque es un reconocimiento, muy importante, y en este momento, en donde, en la institución, se cumplen 100 años, y esta medalla, este reconocimiento, a la gran labor, que vienen haciendo los maestros, desde que la unión, ha instituido este premio, la medalla Alonso Lujambio, les permite, a todos los docentes, obtener ese reconocimiento, por la trayectoria, y la importancia, y que bueno, que en esta ocasión, un maestro, de secundarias técnicas, se lo haya llevado, nos da muchísimo gusto, muchas felicidades, y bueno, vamos a estar, el todo, va llegando al final, estamos llegando también, ya al final, de nuestro programa, educación para el noviazgo, es lo que hemos venido platicando, queremos cerrar, con algunas ideas, conclusiones, estos cinco puntos, que nos dijiste al principio, creo que son importantes, recuerdo que en alguna ocasión, un pedagogo nos decía, en una plática, sí, que sus hijos tengan novio, novia, está bien, pero si es en la época, la secundaria, sugería, entre más retardado pueda ser, es mejor, para que el chico, pueda ir madurando, para que el chico, la chica pueda ir descubriéndose, a sí mismo, conozca a muchos de sus amigos, aprenda, porque el hecho de estar ya, en nivel secundaria, tiene una visión muy amplia, y se va a crear, se va a desarrollar, esa vocación que tiene, por las ciencias, por la literatura, por el deporte, por las artes, y qué padre, que esto sea acompañado, por supuesto, en algún momento, por una persona, que sea con la que, puede ir entablando, alguna relación, un poco más abierta, que sería el de noviazgo, pero la recomendación es, dejemos, no lo promovamos, decirle, vamos a empujar, porque le gusta a él, y vamos a hacerlo, no, es irlo dejando, que esto vaya madurando, y vaya creciendo, esto lo podríamos retomar, con los cinco puntos, que nos dijiste al principio, del programa, si no los recuerdas, y hacemos algunas recomendaciones, finales para todos nuestros, este, auditorio, que nos está haciendo favor de ver. Claro que sí, pues totalmente de acuerdo, con esta parte, que tú comentas, y retomamos entonces, nuestras cinco tareas específicas, para la educación, en el noviazgo, la primera, el desarrollo físico, la recomendación principal, la aceptación, que damos hacia nuestros hijos, en cuanto a su apariencia física, y enseñarles, que ellos, así como son, así los aceptamos, así los queremos, y ellos también así deben de aceptarse, y cuidarse. Correcto. El desarrollo, de mis emociones, el desarrollo de las emociones, tendrá que ver con darle atención, e interés a todo lo que mi hijo, adolescente, siente, y en el momento en el que lo siente. Tener tiempo para poderlo escuchar, para poder valorar lo que él está sintiendo, y para ayudarlo a pasar de esa emoción, a otro estado de ánimo, que no permanezca, que no permanezca, por mucho tiempo enojado, que no permanezca, por mucho tiempo triste, que no permanezca, por mucho tiempo aislado, debemos de ayudarle, a identificar sus emociones, a ponerle un nombre a esa emoción, y a identificar, cómo puede salir adelante, qué necesito yo hacer, para salir de esta, de este sentimiento. Teníamos también la otra tarea, que era el desarrollo, de la adquisición de valores, y la recomendación más importante, es ir moldeando, lo que yo ya enseñé, cuando era de pequeño, como valores, irlo moldeando, a sus conductas dentro de la adolescencia, como, pues siendo un modelo efectivo, y afectivo, ante esta forma de vivir, que yo quiero para con mi hijo, si le enseño el valor del respeto, tendré que ser yo el primero, en moldear dentro de todos, mis actos diarios, el respeto para conmigo, para con mi esposo, y para con mis hijos, y para con las demás relaciones personales, que yo tengo, debo de ser modelo de lo que, de los valores que yo quiero, que mi hijo tenga, dentro de su actuar. Después, hablábamos del desarrollo, de las relaciones interpersonales, entonces, esto que tú apuntabas ahorita, al final, ir espaciando más, el querer tener, una relación de noviazgo, a mí me parece adecuado, creo yo, que dentro de la adolescencia, lo que más se fortalece, para expresar, las emociones, emociones de la adolescente, es la camaradería, perdón, de la amistad, ¿sí? La amistad, es una oportunidad, excelente, para poder expresar, mis emociones, y madurarlas, más, que pensar, en el, en el noviazgo, y finalmente, la autosuficiencia, la de, la independencia, como ser humano, que yo puedo tener, a partir de, crear, mi propio plan de vida, con ayuda, de mis padres, ¿sí? Esas serían, las recomendaciones. Pues bien, el noviazgo, es una etapa, en la adolescencia, que nos permite tener, entre comillas, una relación, una amistad, más íntima, con esa persona, que me gusta, que le gusta, y que empezamos a, descubrir, otra parte importante, de nuestra vida, como seres humanos, y nosotros, como padres de familia, nuestra labor, nuestro compromiso, como reza el nombre, de este programa, Papás Participando, implica el que, ayudemos y eduquemos, a nuestros hijos, pero sobre todo, con el ejemplo, la vida en pareja, entre nosotros, como pareja, será el mejor ejemplo, para que nuestros hijos, en el noviazgo, puedan irlo descubriendo, aprendiendo, y creciendo, junto con él, y cuando sea la etapa, ya de un noviazgo, de madurez, así es, bueno, pues recuerden, y tengan como ejemplo, a sus padres, a sus abuelos, que han finalmente, forjado, una familia, y que es quizás, una etapa, muy importante para ello, muchísimas gracias, gracias por su atención, gracias a la dirección, de secundarias técnicas, particularmente, a la dejes media, que a través, de ellos, la unión nacional, de padres de familia, puede hacer, este programa, Papás Participando, nos vemos en la próxima emisión, gracias Lupita, que nos acompañaste, muchas gracias, gracias a Luz, y a Jessy, que colaboran con nosotros, con la información que nos dan, nos vemos en la próxima, esto es Papás Participando, muchas gracias. Papás Participando, de secundarias técnicas, por la superación del médico, 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 médico. Gracias.